... Seguimos con la información, la Contraloría de Lambayeque halló gran cantidad de material quirúrgico y medicinas para niños prácticamente inservibles ya en un almacén de salud que pasó en tanto personal del INPE decomisó decenas de objetos prohibidos según la requisa en el penal de PIXI. La Contraloría General de la República de Lambayeque intervino en el almacén de salud de Chiclayo y encontró miles de fármacos malogrados en un local que no cumplía las mínimas condiciones para la preservación de medicamentos. En el operativo dirigido por el Contralor de Lambayeque Nelson Guevara se detectó deficiencias en la cadena de frío y condiciones de inseguridad en la infraestructura donde se almacenaba gran cantidad de material quirúrgico y medicinas para niños y adultos que quedaron prácticamente inservibles tras las lluvias. 11 armas punzocortantes, 12 cocinas artesanales, manuscritos con números telefónicos, cables de luz, entre otros objetos prohibidos, fue lo que incautó el personal del INPE en el penal de PIXI en Chiclayo. La acción se realizó durante una requisa en los saleros C y D del pabellón del régimen cerrado especial de dicho recinto carcelario. Los objetos fueron hallados ocultos en los baños y también dispersos en los pasadizos de las celdas de internos de alta peligrosidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!